¿Y qué pasa, eh? Piense lo que tú quieras, yo estoy a la mía, yo estoy vacilando Ya no importa lo que hablen, yo estoy en la calle, yo estoy con el bando, bando Piense lo que tú quieras, yo estoy a la mía, yo estoy vacilando Ya no importa lo que hablen, yo estoy en la calle, yo estoy con el bando, bando Estamos ya, estamos ahí, estamos acá, estamos aquí Por allá, por aquí, por aquí, aquí, aquí Estamos allá, estamos ahí, estamos acá, estamos aquí Por allá, por aquí, por aquí ¿Y qué, qué pasa, eh? Sin maldito hay perreo No hay culpa mía si tu gata me la quiere entregar Yo le di lo que le guste y no lo puede negar Ella fue que se pegó, no se quiere despegar Dice que tú le buscaste y perdiste tu lugar Se la romperé, pa' la esquina con disimulo se le esconderé Pa' que me diga que eso es tuyo, yo me la robé, ya la robé Ella me dijo maldito, ya mejor que... Ahora está de party, no me la jore Fumando mal, está pa' cosas mejores Y no le importa lo que diga, ya no es tuya Ahora es mía, no la joda, no la llame ni la llore Busc, perreo, busc, perreo Sin maldito hay perreo Busc, perreo, busc, perreo Play a skill Busc, perreo, busc, perreo Junto a la potra Perreo, chesca Busc, perreo, busc, perreo Perreo